Hemos abordado algunos de los datos que conoce el gobierno acerca de esa situación y cuáles son las perspectivas de futuro. En relación a dos cuestiones que a nosotros siempre nos han parecido muy importantes porque son la base de esa actividad. La primera es la definición del famoso hueco térmico, es decir, qué porcentaje de la producción energética nacional se reserva a la producción térmica a través de la transformación del carbón nacional. Recuerdan ustedes que el acuerdo de octubre de 2013 hablaba de un 7,5% de media nacional. En ese punto el secretario de Estado ha sido muy claro. La definición de ese porcentaje va a seguir dependiendo de la evolución del precio internacional del carbón que no se produce en España. En este momento ese precio por las circunstancias de los mercados energéticos internacionales por la evolución del petróleo ha subido y por tanto hace un poquito más asequible y más competitivo el precio del carbón nacional. Pero si el precio del carbón internacional vuelve a bajar estaremos de nuevo en un grave problema para la reserva de ese 7,5% al carbón nacional. Y en segundo lugar la necesidad de poner en marcha un determinado procedimiento en virtud del cual se apoye las inversiones que las térmicas tienen que hacer para acomodarse a esa directiva europea, a esos procesos de desnitrificación a cambio de unos compromisos de compra del carbón nacional. Unas previsiones que en principio están en este momento limitadas por las autoridades europeas, por la competencia y que por lo tanto deberemos abordar desde algunas otras perspectivas. En el marco de la reunión hemos conocido el contenido del convenio marco que ustedes han sido testigos y todo se ha firmado con ocasión de esta visita. Se trata de un convenio marco que contempla 28 proyectos de inversión alternativa en Castilla y León, en nuestras cuencas mineras. Hablamos de inversiones en infraestructuras básicas, en mejora de carreteras, en polígonos industriales, hablamos de actuaciones en materia de reforestación. Se trata de 28 inversiones que tienen un coste estimado y por tanto una inversión pública asociada a partir de la firma de los convenios específicos para cada una de ellas que se podrá producir de forma inmediata porque hay ya partidas presupuestarias en 2016 y el secretario de Estado ha sido optimista acerca de las partidas presupuestarias para el año 2017. A través de 28 convenios específicos por cada una de esas actuaciones. Estamos hablando de aproximadamente 150 millones de euros de inversiones en actuaciones, un conjunto de actuaciones en la nota que se les ha distribuido o que se les va a distribuir tienen una constancia concreta de esos 28 proyectos que han sido proyectos, muchos de ellos propuestos y planteados por los ayuntamientos de las comarcas y de las cuencas mineras. Esta es una buena noticia. Este era un convenio marco también dimanante del acuerdo firmado en octubre de 2013 y que por primera vez, como con la primera comunidad autónoma con la que el Gobierno de la Nación lo desarrolla, es con la Junta de Castilla y León y que contempla este tipo de actuaciones que se contemplan bajo el rótulo de actuaciones e inversiones para la reactivación y para alternativas económicas en las zonas y en las comarcas mineras. Esa es una realidad que hoy nos llevamos de aquí y que habrá que empezar a concretar, vuelvo a decir, en protocolos y en convenios concretos para cada una de las 28 actuaciones. Y hemos hablado, para finalizar, de dos cosas yo creo que importantes. La primera de ellas sería qué actuaciones se pueden poner en marcha desde el Gobierno de España para actuar sobre el precio del carbón nacional, para hacer al carbón nacional más competitivo respecto de lo que efectivamente en los últimos años ha sido un precio más bajo de los carbones de importación, de los carbones que las térmicas consumen en España, en Castilla y León y que se importan generalmente a través de los puertos. Esto se contempla a través de dos posibilidades. Castilla y León ha insistido y tendrá que seguir insistiendo porque es verdad que esto no depende del área de industria sino más bien del área de hacienda en que la forma más eficaz y la forma más efectiva es el establecimiento de una bonificación fiscal al carbón europeo, no solamente al carbón nacional, al carbón europeo en virtud de las consideraciones del carbón propio de Europa como un elemento estratégico para garantizar el suministro energético y por tanto la menor dependencia energética del exterior. Nosotros presentamos, como muchos de ustedes conocen, hace ya algunos meses un informe muy completo que ponía de manifiesto todas las garantías y salvaguardas que desde el punto de vista de la legalidad española y de la legalidad europea tenía esa aplicación inmediata de un beneficio fiscal que favorecería lógicamente a los carbones europeos y por tanto les haría mucho más competitivos acercando sus precios de los carbones internacionales. Esta es una cuestión en la que nosotros hemos querido insistir, en la que vamos a seguir insistiendo, que la tenemos suficientemente estudiada y documentada y que dependerá en su momento del Ministerio de Hacienda porque estamos hablando de una bonificación de carácter tributario. Y otra medida que se nos ha anunciado, se va a poner en marcha de una forma inmediata y que también constituía parte de lo que nos traía aquí y también se contemplaba en el acuerdo marco de octubre del año 2013 es el establecimiento, la aprobación, la puesta en marcha de una ayuda adicional al carbón nacional, estamos hablando creo que de 10 euros por cada tonelada en favor de los carbones nacionales. Esta es una ayuda adicional que como ayuda de Estado había sido ya autorizada al Reino de España por parte de las autoridades europeas y respecto de las cuales el Ministro en funciones de Economía y también de Industria nos ha garantizado que de forma inmediata va a proceder a la firma de las bases de la convocatoria correspondiente para que esta convocatoria se pueda producir en este mismo año 2016 en la medida en que hay recursos presupuestarios reservados para ello y por lo tanto para que se pueda proceder a la convocatoria en este mismo año 2016 también con la previsión de convocatoria en los años 2017 y 2018 de esta ayuda adicional. Pensamos que esta ayuda adicional, que son 10 euros por cada tonelada 10 euros en virtud de los cuales el minero, la mina, la industria minera, la empresa minera puede vender por tanto con un menor precio a las térmicas también es una ayuda importante. Entendemos que es más compleja desde un punto de vista de la propia tramitación que el beneficio fiscal que nosotros auspiciamos pero entendemos que puede ser una feliz contribución a rebajar el precio del carbón nacional en un escenario en el que además en los últimos meses se ha producido un repunte muy al alza de los precios de los carbones internacionales. Por lo tanto, ese compromiso del ministro de firmar de forma inmediata las nuevas bases de la convocatoria y de convocar esa ayuda dentro de los próximos 30 días nos parece que es también en el día de hoy una buena aportación como consecuencia de esta visita. Y finalmente, hemos planteado algo que para nosotros y para el conjunto de agentes empresariales, sindicales, sociales, institucionales para los ayuntamientos, para el Consejo Comarcal del Bierzo y para los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León que hemos diseñado y hemos acordado hace tan solo cuatro meses un plan de dinamización de los municipios mineros de Castilla y León para el periodo 2016-2020 era también importante. Nosotros necesitamos que el Gobierno de la Nación participe en el desarrollo y en la puesta en marcha de ese plan. Nosotros necesitamos que el Gobierno de la Nación que tiene muchas líneas en materia de empleo, en materia de activación económica, en materia de apoyo a los emprendedores, en materia de I+, D+, I, participe con nosotros. Nosotros entendemos que por una parte debemos seguir defendiendo nuestras reivindicaciones en relación a la minería, pero que en todas las demás actuaciones de alternativas económicas, de diversificación económica, de impulso de otros sectores que no sean los de la minería y el carbón, el Gobierno de la Nación tiene muchas cosas que decir. Y ahí hemos recibido una valoración muy favorable por parte del ministro de Economía. Es verdad que en este momento él no puede señalar qué figura concreta desde el punto de vista de la Administración General del Estado puede integrarse en ese plan de dinamización, en la comisión de seguimiento que preside la consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, pero él ha entendido que existen, en primer lugar, razones suficientemente argumentadas por nuestra parte y también líneas de apoyo del Gobierno de la Nación que posibilitan la integración de todos los esfuerzos del Gobierno de la Nación en el desarrollo de ese plan de dinamización. A mí me parece que esa es una buena noticia, es un camino a seguir. Es verdad que esto lo tendremos que concretar y definir con el Gobierno en plenas funciones que pueda constituirse a partir del final de este mismo mes de octubre. Seguiremos insistiendo, pero bien, a través de cualquier figura que el propio Gobierno señale o la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del propio Gobierno establezca, yo creo que la presencia del Gobierno de la Nación, integrando sus esfuerzos, integrando sus líneas en el impulso de ese plan de dinamización que ha concitado el apoyo unánime de todos los agentes sociales, empresariales e institucionales en las comarcas mineras de Castilla y León, va a ser una muy buena aportación. Sí he de decirles que, siguiendo la letra de ese propio plan de dinamización, esas 28 actuaciones que hoy hemos definido en el convenio marco que hemos firmado con esos 150 millones de dinero público que cofinanzará en parte la Junta de Castilla y León el 25% de todas esas actuaciones se integran a partir de este mismo momento en ese plan de dinamización de las comarcas mineras que tenemos en el caso concreto de Castilla y León y que, por cierto, está sirviendo de modelo para otras comunidades autónomas con presencia de la minería.